Música Vamos a Europa a luchar por la sanidad pública. Vamos a Europa para luchar contra la troika. Vamos a Europa para defender una educación pública. Vamos a Europa a crear poder popular. Vamos a luchar a Europa para que los jóvenes no tengamos que irnos. Vamos al Parlamento Europeo a construir un futuro joven, nuestro futuro, el que nos pertenece. Vamos al Parlamento Europeo a transformar la Europa de banqueros y especuladores en una Europa para los trabajadores y las trabajadoras. Vamos a Europa porque un estado de bienestar social real es posible. Vamos al Parlamento Europeo para luchar contra las guerras, la fame, el paro y las desigualdades. Vamos a Europa para pelear por la autodeterminación del pueblo saharaui. Vamos a Europa a luchar contra los desahucios. El actual sistema político es la evolución directa de la dictadura franquista. Por ello, exigiremos en Europa su condena e investigación. Vamos a Europa para que sí se pueda. Vamos a Europa para evitar el despoblamiento de nuestros pueblos. Por una Europa laica, una Europa libre de fascismo. Vamos a Europa para luchar por los derechos de los gays, lesbianes y transexuales. Y por una Europa más roquera. Necesitamos una Europa que defienda los derechos de la mujer. Queremos una Europa con igualdad real para todos y todas. Y por supuesto una Europa que no nos obliga a ser madres si no queremos. Tenemos que tener el derecho a decidir. Vamos al Parlamento Europeo a defender la energía como bien común y no como una mercancía. El poder de la gente es el único poder que se contrapone a los poderes ocultos que ya deciden por nosotros. Por eso el día 25 de mayo en las próximas elecciones europeas tienes que apostar por la lista de la izquierda plural, por la lista de izquierda unida, que es la única que representará de manera nítida y fuerte en Bruselas los intereses de la gente. Vota el poder de la gente. Hace 50 años en este pozo hubo una huelga que paralizó el régimen franquista. Desde la izquierda unida apostamos por el futuro de la minería a partir de 2018. ¡Vamos a Europa! Acabar con las políticas de recortes en todo lo que son servicios públicos, las políticas de austeridad y con una Europa hecha para los grandes poderes financieros y no para la ciudadanía. ¡Vamos a Europa para vencer a la derecha! ¡Vamos a Europa! ¡Vamos a Europa! ¡Vamos a Europa!